En este vídeo te voy a explicar de una forma sencilla y rápida lo que es la división de poderes. Primero que nada seguramente has escuchado que en las noticias los periodistas, los noticieros precisamente, impresos, digitales, de los que sean, hablan de la famosa división de poderes y es un tema que se ha politizado demasiado. ¿Qué es lo que debes de saber tú para efectos del derecho constitucionales y si es que ya vas a ejercer esta profesión? Lo primero que hay que entender es que en México existe un sistema federal, democrático, representativo y laico. Esto significa que en primera instancia tenemos entre diversos factores desde luego tres poderes de la Unión, el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Estos tres poderes están a nivel federal en todo el país resolviendo aspectos federales y a nivel local también existe lo propio. Es decir, cada estado tiene su poder legislativo, judicial y ejecutivo. Así las cosas. División de poderes significa que cada uno en lo individual tiene una correcta sinergia, funcionamiento, imparcialidad financiera, política, jurídica y social respecto de los demás poderes, inclusive poderes fácticos, como la prensa por ejemplo. División de poderes significa rendición de cuentas, significa no al injerencismo sobre uno respecto del otro, significa no hacer designaciones políticamente incorrectas, no al conflicto de interés. Eso es una división de poderes. ¿Por qué razón no he utilizado las palabras que muchos utilizan en los medios de comunicación? Como por ejemplo la independencia y la autonomía. Cuando has escuchado que dicen el poder judicial tiene que ser totalmente independiente y tiene que ser autónomo. Porque lo cierto es que no es que propiamente sean independientes y autónomos, porque para eso están los órganos constitucionalmente autónomos precisamente. El poder ejecutivo, judicial y legislativo no es que propiamente sean autónomos, independientes, porque no se rigen a sí mismos sin rendirse cuentas entre sí. De hecho tienen una convergencia totalmente directa. Tan es así, tan es así que por ejemplo el legislativo puede ejercer acción de inconstitucionalidad frente a la corte respecto de alguna ley determinada. Aquí vemos legislativo y judicial. Por ejemplo el presidente puede enviar iniciativas de ley. Aquí vemos ejecutivo y legislativo. El presidente puede mandar una terna al senado para elegir ministros de la corte. Fíjate cómo el presidente poder ejecutivo manda algo al legislativo para que sea ocupado una vacante en el judicial. ¿Te das cuenta cómo no es una independencia ni autonomía propiamente? Ni siquiera es una autonomía técnica de gestión y todo este tipo de conceptos administrativos. Por eso yo prefiero decir que es la correcta sinergia y funcionamiento imparcial de los poderes entre sí. Eso es la división de poderes. Por ejemplo otra cosa sería el INE, el INEGI, la CNDH por ejemplo. Esos son constitucionalmente autónomos aunque los fiscalice el ejecutivo y aunque sus leyes las haga el legislativo. Es que no hay de otra. No pueden ser satélites digamos ajenos al estado mexicano. Entonces tú debes de entender que una correcta división de poderes apunta la transparencia al no conflicto de interés, no al injerencismo y desde luego a que se cumpla el estado de derecho. Eso es la división de poderes en este país.